Nos encontramos con el Juan Carlos Donadío, integrante de la Junta Electoral Municipal. Donadío, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, Fabián, perdón. Bueno, cuéntenos un poquitito, ha habido cambio de fecha para las elecciones en uno de los barrios más populosos del Bolsón, como lo es el barrio Usina. Me imagino, habrá respuestas cabales, certeras y coherentes de que por qué se han pospuesto estas elecciones. Bueno, el problema del traslado de las elecciones fue porque no tenemos impresora y tenemos que imprimir todos los papeles nosotros para las elecciones. Nos prometieron que la impresora iba a estar para esta semana, para el martes. Hasta hoy jueves no sabemos nada, sé que están averiguando a ver si ya llegó o si la van a traer o la van a comprar. La cosa es que si no nos traen la impresora hoy, nosotros ya pensamos suspenderla para otra semana más. Donadío, a ver, estamos hablando de la conformación o la elección de una Junta Vecinal. Se entiende que a lo mejor las confecciones de las boletas deberían hacerse en una imprenta. Así todos ustedes lo hacen, se toman el trabajo, lo hacen artesanalmente aquí en la oficina de la Junta Electoral y sin elementos porque incluye hasta sin impresora y esto pospone una elección barrial por una impresora. Sí, te quiero aclarar que las boletas ya están impresas porque las mandamos a imprimir a una imprenta. Lo que no está impreso son todo el resto de la papelería, padrones, actas y todo lo que tenemos que usar en el momento de la elección. Eso es lo que no está impreso porque se nos rompió la impresora antes. Si la hubiéramos roto después la tendríamos impresa toda. Pero igualmente te digo también que no solo se pospuso la elección del barrio Usina, sino que también trasladamos la del barrio Obrero. Porque tenía que estar primero la de Lucina, después la del Obrero. Y no sé si vamos a poder hacer las dos juntas. En último caso, si nos llega la impresora tal vez hagamos las dos juntas si nos llega esta semana. Si llega esta semana va a ser este domingo la de Lucina y el otro domingo la del Obrero. O sea que todavía no hay nada cierto sobre la posibilidad que este fin de semana los vecinos de Lucina elijan su junta vecinal. Y a ver, estamos hablando de que los vecinos tienen que estar informados con un tiempo de antelación para saber que el fin de semana, dónde, cuándo y cómo van a ir a emitir su voto. Sin embargo, estamos a mediados del día jueves y estamos en veremos. Exactamente. Nosotros siempre pedimos la colaboración a todos los medios, porque mandamos nota a todos los medios para que informe si hay o no elecciones. Entonces, en este caso, yo hoy, si no me confirman la compra de la impresora, llamando a los medios. ¿De quién es injerencia de esto de solucionar y destrabar? A ver, discúlpeme, pero yo lo veo como que, y me suena un poco irrisorio, que dos elecciones de juntas vecinales estén trabadas por una impresora. Bueno, nosotros le pedimos a Compras. Compras nos dijo que sí, que la compran a la impresora. Ahora, según lo que nos dicen a nosotros, es que el proveedor de la impresora no la tiene acá, la tiene que traer. Y la impresora no llegó. O sea que, bueno, habrá que esperar entonces a que finalmente se llegue esta bendita impresora para poder, no solo destrabar las elecciones vecinales, sino, pensemos, digo, con esta temática, 2011, creo que quien debe comprarla sabrá que hay elecciones desde nivel nacional hasta nivel local, ¿no? Sí, 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 me imagino que sí. No creo que la señora presidenta vaya a frenar las elecciones porque Bolsar no tiene impresora. No, no, pero en este caso si viene, si van pegadas las elecciones, nosotros no hacemos nada. Va todo, lo maneja provincia directamente. Muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias. Esperamos que haya una confirmación temprana por sí o por no, para que la gente pueda diagramar su fin de semana. Bueno, muchas gracias Fabián por la nota.